Hola, yo soy Ruedem y bienvenidos a mi canal Hoy tenemos aquí un paquete que nos llegó Y vamos a abrirlo para ver que es Porque la verdad pedí como 3 paquetes o 4 Y la verdad no sé que sea esto Y ya como la rayé todo Ya ni supe ni que era, la neta, ¿quién lo mandó? O sea, yo lo compré en línea, pero ya no sé Entonces vamos a abrirlo Tenemos nuestro cúter, vamos a abrir, me imagino que abre por arriba No se ve que abra Ah, era, sí, sí abría por arriba Uh, le echaron mucho Oh, ya abrió Ok, aquí están Vemos adentro no hay nada más No, no hay nada más Eh, viene envuelto en eso Y aquí está nuestra figura Que es Gárgano, uy, ya estoy viendo Ok, con cuidado No lo vayamos a romper o algo Aquí está la envoltura Aquí está nuestro Garganoil Miren nomás, qué bonita se ve Aquí está, que es original Si no saben quién es Garganoil Pues vamos a explicar Carta portal Nuestro Bakugancito Que si abres, ahí está Este es un Garganoil Tiene sus piecitos manuales Este Bakugán ya lo tenía yo desde hace tiempo Aquí está Este es Garganoil Y esta es la figura de Garganoil Que no está mal Y me gustó la base Porque la base es como de Silicón Así como tipo transparente Pero negro Y pues este es el Garganoil Es este personaje que estás viendo aquí Es este Bakugán de aquí Que es un Garganoil Este Garganoil es bootleg Uh, lo compré hace un chingo Creo que ahí tiene su poder Hayley 320G Ese Garganoil Vinía en un paquete Que se llama Diorama Um, Drago vs Garganoil Y entonces Garganoil Vinía de este lado Y Drago vinía de este lado Como que peleando así Y es un Diorama Para hacer la comparación Tenemos aquí a Garganoil Character Super Pack O Super Character Pack Que es uno de esos que Está más grande Que una figura normal Una base de media círculo Está más grande Pero esta figura de Diorama Está mucho más grande Que una de Super Character Pack Como pueden ver aquí Aquí tenemos las muestras Y esas fueron de las primeritas Que salieron Que tienen una base diferente Entonces Pueden ver la diferencia De cuatro tipos de figuras Las primeras Que son ocho Que vinieron con una base Así rara Sin forma Luego salieron estas figuras Que tienen un medio círculo Y luego Que están en Character Pack Y luego están las de Ah, los de Super Character Pack Traen como una base así de silicón Como pueden ver Esa es de silicón transparente Y está en esta Que yo también pensé Que también era de un Character Pack Pero no Ese es de un Diorama Y como ven También tienen la base transparente Pero es un Diorama Y entonces Está más grande Que Ingram Garganoin En comparación con Maxus Helios Aquí tenemos A Helix Draganoin Tigrera A comparación con Garganoin Aquí tenemos a Skyris A comparación con Garganoin Estas son mis minifiguras Que tengo hasta ahorita Garganoin es el nuevo Que se le ayude A la colección De figuritas de Bakugan De minifiguras Aunque ese era de un Diorama Pues Tiene un Diorama De Drago vs Garganoin Y pues ya tenemos A Garganoin aquí Tenemos a Bakugan aquí Ahora vamos a hacer Lo del canal Bueno si te gustó Este video de la figura De Garganoin Del Diorama Le puedes dar un like Y te puedes suscribir Para poder seguir subiendo Videos al canal Sobre mis minifiguras De Bakugan Mi coleccioncita Que va creciendo Poco a poco Like and subscribe